¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Mejores coreografías! ¡Sin perder lo tradicional del mariachi! Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full HD. Hola mi gente, mi nombre es Ovaro Sierra, cantante del mariachi juvenil primera clase. Y es homenajeado con muchísimo, muchísimo cariño para María Juliana, de parte de la tía Jenny que está en Bélgica. La tía, ¿también si eres la tía? La mamá. La mamá, hermosa, la mamá. Tiene unas palabritas bien bonitas para María Juliana. Mi vida, te deseamos lo mejor del mundo, que Dios te bendiga. Este regalo también te envía a tu tía desde Bélgica, con mucho amor. Esperamos que sigas siendo la niña hermosa, humilde y de gran corazón. Te amo. ¿Ya lista para pasarla bien? Muy bien. Así que vamos con el mariachi juvenil, primera clase. ¡Aplausos! 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 Pero yo por ti me voy, dicen que ando muy errado, que despierto de mis sueños Pero se han equivocado porque yo eres el tuyo ¿Qué voy a hacer? Que me las hicieron Ya te adoré, olvidarte no puedo Pero ¿qué voy a hacer? Que me las hicieron Ya te adoré, olvidarte no puedo El aplauso maravilloso que se escuche Muy buenas noches para todos El aplauso para María Juliana Fuerte que se escuche Así que se más creamos el mariachi Vamos con eso que dice Vamos con la buena, buena, buena A mi verde y dulce A mi verde y dulce A mi verde y maravilloso que se escuche Feliz que al tuyo vamos a cumplir Pero sigas cumpliendo hasta el año siempre Ahí vamos a tocar una canción Vamos a celebrar con emoción 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 Yo creo que a todos los hombres Vamos a celebrar con emoción Es mi niña bonita 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 Tienes ganados de luces, agregados sin luces, con las vidas de amar, son parados. Juliana, 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 Juliana ha empezado a decir mamá Sonríe, juega y duerme brazos de papá Le regala su gola, le mira a la clase como el pez Que me dijo su bebé Es un ángel que ha llegado desde el cielo azul Con la media del eterno para ser la luz Ilumina mi sendero para ver y ver el alma Es un ángel que ha llegado a mi soledad Con la selva y mi tristeza, la felicidad La espacios ya creció en la realidad Nadie es lo que con percúsa, la felicidad Es un ángel que ha llegado Es un ángel que ha llegado Y ese aplauso le ha llegado a mi soledad Vamos a continuar con eso que dice Sabes una cosa Sabes una cosa Es un ángel que ha llegado a mi soledad María Julia hermosa María Julia hermosa, te quiero otra cosa Sabes una cosa Y el aplauso es un ángel que ha llegado a mi soledad Y el aliento a mi soledad Y el aliento es un ángel que ha llegado a mi soledad Amor. La que te avisa, te felicé. Hace quince años, mi niña, conservaste al nacer. Juliana. Juliana. Vamos con la palma, 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 arriba, arriba, palma, 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 palma. El sabiduría, Ari, Juliana. Juliana es el hombre que quiero. Palma, 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 palma. La que es la palma. Pincen everyday. Ok, ok. Ok, ok, ok. Una mujer cansosa Una mujer cansosa Una mujer muy bonita Fíjense Juntos de Moritz Primera clase ¿Dónde está la mujer? No les quiero, no les quiero A ver, ¿dónde están las que se mandan solas? Me parece terrible ese argentinaje son las de mi ojos Más fácil ¿Dónde están las que no necesitan permiso de nadie para hacer lo que no lo voy a hacer? ¡Vamos! ¡Hey! 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 Mi amor Amar Vaya echando el ojo a uno y los mariachas que se lo voy a regalar ¡Vamos! 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 Yo veía que mi amor se me concedió a volver A mi sueño me miraba que no te volveré a ver Escoge por su mariachi, escoge por mi salir Escoge por su mariachi, escoge por mi salir Uy! Va, da mi va, 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 va Escoge por su mariachi Eso, detrás de mariachi, detrás, eso sí Lamento que hayas pensado que iba a llegar Más lejos esta aventura, me diste la fortuna Dos emociones, amor Yo soy del pueblo y del pueblo Coja al niño con las dos manos, se echa de mano Así, una acá Yo soy del pueblo y del pueblo y del pueblo Contigo no es diferente, no es la ciencia Dice, no te quedas, no te quedas Yo no quiero que el pueblo y solo soy una bella paso Y que pase, me la paso Divulgando de la vida, bienvenida Solo yo no sé, me llamo, fue de madre que porque yo no Martínez, la mano arriba, la mano arriba Que levanta la mano al sol de lo feliz El que duerme con una, el que sigue con otra El que llega a su casa ¿Cuánto? A la hora que quiere El que no lo regaña Al que no le revisan el celular El que no da pesquino El que duro un poquito Que levante la mano Bueno dice, uno, dos Un, dos, GO Perdona, repones Bienvenido Se me corta tanto Y eso es un capítulo Y eso es un arritreo Vamos con la palma, palma, palma Río, río Vamos en la cintura y gato al marechín Un, dos, tres, ¡Marechí! Vamos a hacer el micrófono ¿Qué pasa? 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 en mis días y el noche Yo estoy lo que llenara como te digo Ergaderos eno Far1 ¿Qué pasa? Ve en mis días y el virán Yo estoy lo que llenar Como te llenando ¡Bien! 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 ¡Min! ¡Luna! ¡Qué bebida! ¡Qué bebida! ¡Gracias! ¡Gracias! Recuerda seguirnos en todas las redes, ¿también quieres un pico? ¡No, no! Recuerda seguirnos en todas las redes sociales, como en Loria Chibulí, me alcance. Hasta la próxima oportunidad. ¡Chao! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal y que también nos sigan en todas las redes sociales, en Facebook o en Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase para que vean nuestras fotos, nuestros videos. Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales. Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase. Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas, vamos a tener grandes promociones para todos ustedes, así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales. Un abrazo y que Dios los bendiga. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Juvenil Primera Clase, en Facebook, en Youtube y en Instagram. ¡Suscríbete al canal!